www.achiras.net.es, el portal de Girón. Invitamos también a Graciela Pacheco. Graciela, mujer representante del Comité Achiras de Corazón. Su colaboración ha sido desde la creación de un grupo en los Estados Unidos. Lidera una agrupación de migrantes del Cantón Girón, quienes se dedican a la labor social de su pueblo natal. En esta gala, en representación de todas las mujeres actuales, quienes en el día a día, en cada una de nuestras funciones que desempeñamos, hemos podido romper paradigmas de la sociedad y ocupar cargos que hasta hace algunos años atrás se veían muy lejanos de ser ocupados por una mujer. Pero el verdadero homenaje, esa verdadera medalla, es la vida de ustedes. Es lo que ustedes en el camino han ido dejando un legado. en lo que sus vidas han trascendido. Y por eso es cuando ese filósofo decía, mi vida es un mensaje y la vida de ustedes es un mensaje para la sociedad. Y cuando emprendimos un proyecto de Azuay Siembra Valores, trabajamos mucho en dar un, a través de un testimonio de vida, el reconocimiento no es del mensaje. El reconocimiento es la trayectoria de tantos años que ustedes, nuestras queridas mujeres, han dado para la sociedad. Que han sido sostén no solamente de sus familias, sino han dado el ejemplo para que nosotros como hombres podamos ser cada vez mejores.